¡Suscríbete al canal! Él es Dios, pertenece el pan gran, Dios, tu soberan, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cántale cuán grande es Dios, todo, todo verá, cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de amar. Cántale cuán grande es Dios, todo, verá, cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de amar y mi ser, tu amor sobre todo es, tú eres digno de amar. Cántale cuán grande es Dios, todo, verá, cuán grande es Dios, todo, verá, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todo, verá, cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de amar. Cántale cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de amar. Cántale cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de amar. Cántale cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de amar. Cántale cuán grande es Dios, tú eres digno de amar. Cántale cuán grande es Dios, tú eres digno de amar. Cántale cuán grande es Dios, tú eres digno de amar. y sobre todo el hombre porque ahí es donde tú eres donde tú me enteres donde tenemos que ensalzar donde tenemos que darte lo mejor gracias Señor a mi alma ya ya nos creemos Señor